Gloria a Dios, como una sola persona nos vamos a juntar en esta tarde para darle a Dios la alabanza. Allá en aquel reino de paz y santidad, ¿a dónde está el Cordero y el Anciano también? Allá no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, sólo su vida de gozo y júbilo también. Veremos sus calles, calles de oro, veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles, volan la ciudad, oh, qué dicha, hermanos, vamos hacia allá. Hermanos, aplicámonos, quemamos al Señor, porque somos sellados con el Espíritu Santo. El que tiene este sello, le dice el Señor, que limpie su alma de toda maldad. Veremos sus calles, calles de oro, veremos sus carros, carros de fuego. Ángeles y arcángeles, volan la ciudad, oh, qué dicha, hermanos, vamos hacia allá. Ayúdame, te ruego, con tu mano. Con tu mano. Ya tú, con tu mano. Bayano poderosa. Porque siendo débil, yo quiero llegar. Yo quiero llegar. Tenemos sus calles, calles de oro. Veremos sus carros, carros de fuego, ángeles y arcángeles, borran la ciudad, oh que dicha hermano, vamos hacia allá. Bendito el nombre del Señor. Sí hermano, veremos sus calles, calles de oro dice, veremos sus carros, carros de fuego. Esa es promesa que Dios ha hecho, hermanos, para cada uno de nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. En esta tarde estamos contentos adorando el nombre precioso de nuestro Dios. Vamos a seguir cantando, hermanos, con el número 115. Yo quiero que usted con su corazón esté dispuesto a seguir a Jesús. Que usted haya dispuesto en su corazón seguir a Jesús. Usted no va detrás de nadie, detrás de alguna persona, no. Usted va detrás de Jesús. Y ahora, hermano, esta alabanza dice, te seguiré. O sea, hay que seguir a Jesús. Él es el único que nos vaya. Él es el único que jamás nos va a dejar. En momentos difíciles, Él siempre está a nuestro lado. Por eso es que Él es fiel. Él no cambia. Él permanece. Quizás los amigos de esta tierra nos abandonan. Quizás nos dejan solos por momentos. Quizás nos desamparan. Pero el que está arriba no nos deja solos. Él está con nosotros. 115. Quiero, Señor, estar en tu presencia. Quiero gozar tu santa comunión. Quiero tener de ti la santa unción y llevar tu palabra por lo quiera. Te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, te alabaré, Señor. Y contaré tu grande amor. Pues solo en ti hay salvación. Lávame, Señor, el alma cada día. Lléname tu espíritu consolador. Ser siempre vencedor del mundo y su poder. Te alabaré, te alabaré, Señor. Es todo cuanto me almancia. Te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor. Pues solo en ti hay salvación. Hazme, Señor, que pueda guiar los pecadores. Que a tus santos pies se puedan humillar. Buscando salvación, gozando del perdón. Te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor. Contigo estará en tu gloria. Te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor. Pues solo en ti hay salvación. Rude tempestad, tú eres roca mía. Sopla el vendaval, tú eres mi sostén. Parece náufragar mi alma en alta mar. Jesús, mi salvación. Jesús, mi salvador, es mi guía. Te seguiré, te seguiré, Señor. Te alabaré, Señor, y contaré tu grande amor. Pues solo en ti hay salvación. Bendito sea el Señor. Sí, hermanos, te seguiré. Esa palabra es muy hermosa. Gloria al Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude para que podamos, hermanos, se da en momentos de angustia siempre estar ahí, hermanos, fieles. En momentos difíciles siempre estar disponibles para servirle al Señor. Y eso es muy hermoso. En todo tiempo tenemos que seguir a Jesús. 112, gloria al Señor. Ahí, hermanos, no vaya a pensar que yo solo voy a cantar. Ya vaya preparando usted también su canto para que lo presente al Señor. Gloria al Señor. 112. Sufrió agonías el Señor del Universo, cuando el traidor lo entregaba con un beso. Siendo azotado por los hombres aquello. Alzó su vista, perdón pidió por ello. En un sueño yo vi que te azotaba. Y corrí, señora defendente. Pero el verdugo, yo pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. En el cielo, no vive el que adoramos. Hay una obra del hombre entre sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. En un sueño yo vi que te azotaban. Y corrí, señora defendente. En el sueño yo vi, perdón, no vive el que adoramos. Son las heridas, pero el verdugo, yo pensaba que era otro. Al ver su cara, Señor yo vi mi rostro. Las espinas hundidas en su frente y su rostro todo desfigurado. Fue quebrantada su vida hasta la muerte, llevaba encima la paga del pecado. En un sueño yo vi que te azotaba y corrí, señora, a defenderte. Pero el verdugo yo pensaba que a otro, al ver su cara, señor, yo vi mi rostro. En el cielo lo vive el que adoramos, hay una obra del hombre entre sus manos. Son las heridas de la lanza y de los clavos, son las heridas que sufrió para salvarnos. En un sueño yo vi que te azotaba y corrí, señora, a defenderte. Pero el verdugo yo pensaba que era otro, al ver su cara, señor, yo vi mi rostro. Las espinas hundidas en su frente y su rostro todo desfigurado. Fue quebrantada su vida hasta la muerte, llevaba encima la paga del pecado. En un sueño yo vi que te azotaba y corrí, señora, a defenderte. Pero el verdugo yo pensaba que era otro, al ver su cara, señor, yo vi mi rostro. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Bendito el Señor. No halló, sino que dice que tuvo que llegar a un establo, hermano, y ahí dice que ahí nació el dueño del cielo y la tierra, ahí nació, hermano, se encarnó, porque Dios es Dios desde el principio, pero ahí fue encarnado, ahí vino a dar a luz. Hermano, esta mujer no halló lugar donde nacer, gloria al Señor, pero vea la diferencia, que a pesar que él no nació, hermanos, digamos en un palacio, no nació, hermanos, en un hotel de luco, él nació en un pesebre, pero el momento que él nació, oiga esto, hubo movimiento arriba y hubo movimiento abajo en la tierra, bendito el Señor, unos decían, gloria a Dios en las alturas, bendito el Señor, y los pastores fueron avisados, diciéndoles que había nacido en Belén de Judea, la luz del universo, la esperanza de nosotros, gloria al Señor, y es Cristo el Señor Jesús, que hermoso, hermanos, gloria al Señor, vamos a seguir, hermanos, cantando al Señor Jesucristo, gloria al Señor, después de este canto, si usted trae, hermanos, le da un canto, lo podemos entonar, gloria al Señor, busque ahí el número, el 227, gloria al Señor, los tiempos marcando están, palabras proféticas mil, que hablaron tiempos, los santos varones de Dios, señales se ven sin fin, la iglesia llegada será, y al reunirse irán, con Cristo el Esposo de amor, los cielos testigos serán, cuando Cristo venga como Rey, mi Rey será, y su predominio para siempre durará, protegida la iglesia siempre estará, protegida la iglesia siempre estará, oh, qué gloriosa visión, y tu paz burlada será, y alegre con él estaré, la ciencia avanzando está, y alegre con él estaré, la ciencia avanzando está, la guerra siendo está, consignante nombre tenaz, las grandes ciudades ya, cayeron presa del terror, y un terremoto después, presario de un gran resplandor, pues Cristo muy pronto vendrá, cuando Cristo venga como Rey, mi Rey será, y su predominio para siempre durará, protegida la iglesia siempre estará, oh, qué gloriosa visión, mi tumba burlada será, y alegre con él estaré, amigo que oyendo está, que grito muy pronto vendrá, salvarte no podrás, gozando de un mundo puras, la mano de Cristo está, tocando a tu corazón, entregale tu amor, confiésale tu condición, y oveja salvada será, cuando Cristo venga como Rey, mi Rey será, y su predominio para siempre durará, protegida la iglesia siempre estará, oh, qué gloriosa visión, mi tumba burlada será, oh, qué gloriosa visión, mi tumba burlada será, y a aquellos con él estaré, bendito el Señor, si cuando Cristo venga como Rey, será nuestro Rey será nuestro Rey, esa es la esperanza hermanos, y por eso estamos aquí en este lugar, dándole la alabanza al Señor, si trae un canto, lo podemos entonar, 116, gloria al Señor, gloria a Jesús, bendito el Señor, gloria a Jesús, bendito el Señor, 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 bend Que yo te amo a ti con el corazón, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Que yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, tengo soy de paz. Yo quiero reír, yo quiero reír de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Gloria al Señor. Es bueno decirle al Señor que lo adoramos con todo nuestro corazón. Si hay otro canto, lo entonamos. Aleluya, Jesús, aleluya. 51, gloria al Señor. Número 51, gloria al Señor Jesús. Ahí juntos, hermanos, los cantamos para el Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Un sueño tuvo, Cacón, en la ciudad de la luz. Entre el cielo y la tierra, una escalera vio. El cielo vino la voz, yo te bendeciré. Yo soy Jehová, tu Dios, y nunca te dejaré. Ángeles que subían, ángeles que mataban. La voz de Dios se oía, los ángeles callaban. La hermosa profecía, Dios se la revelaba. Mientras Cacón dormía, mientras Cacón soñaba. Del sueño se despertó, su voz temerosa fue. Esta no es otra cosa que la casa de Dios. La puerta del cielo ahí, sí, meter yo le llamaré. La piedra en que yo dormí, como una señal pondré. Ángeles que subían, ángeles que mataban. La voz de Dios se oía, los ángeles callaban. La hermosa profecía, Dios se la revelaba. Mientras Cacón dormía, mientras Cacón soñaba. Grande tu simiente haré, bendita en ti será. La tierra, la tierra donde tú estás, a tu simiente daré. Acoy y su moto ahí, de todo lo que veré. Los diezmos son para ti, los diezmos apartaré. Ángeles que subían, ángeles que mataban. La voz de Dios se oía, los ángeles callaban. La hermosa profecía, Dios se la revelaba. Mientras Cacón dormía, mientras Cacón soñaba. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hermosa revelación, hermanos. La que este hombre, gloria al Señor, Dios le regaló. Amén. Pero también, hermanos. Pero también, hermanos, el corazón de este hombre, también, hermanos, verá. Estaba, hermanos, con gratitud. Amén. Aleluya. Estaba alegre. Gloria a Dios. Porque él después le dijo, de todas las bendiciones que tú me regales, Señor. Yo voy a compartir contigo. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Solo te ruego que me ayudes. Aleluya. Y yo compartiré las bendiciones que usted me regale. Aleluya. Hermanos amados, este hombre se comprometió, ¿verdad? Con Dios. Y cuando alguien se compromete con Dios y le cumple, mantiene esa promesa, Dios también mantiene esa fidelidad hacia esa persona. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios no abandona a nadie de aquellos que de todo corazón le sirven a Jehová. amén. Aleluya. Alguien. Aleluya. Jamás. A visto usted, un siervo, una sierva de Dios. Hermanos amados, que estén en comunión con Dios, que viva para Dios. se conserve para Dios se mantenga para Dios jamás va a ser derrotado no, gloria al Señor porque aquel que teme a Jehová el ángel de Jehová está con él y nada ni nadie le podrá hacer mal aunque le quieran hacer mal no podrán, gloria al Señor como se lo decía hermanos en aquella predicación el veneno de la víbora no pudo con la sangre de Cristo porque Pablo estaba cubierto con la sangre de Cristo y la víbora lo picó inyectó el veneno pero hermanos sobre Pablo estaba la sangre de Cristo y esa sangre no hay veneno que penetre no hay veneno que haga efecto todo hermanos queda disuelto porque esa sangre es poderosa bendito sea el nombre del Señor todo aquel que le sirve a Dios Dios nunca lo deja hay tiempo para una alabanza más 3.42 aleluya, gloria al Señor esta hermanos cantemos el número dice 3.42 gloria sea nuestro Señor Jesucristo todos juntos hermanos lo hacemos para la gloria del Señor únase conmigo como si que esta alabanza ya no tuviésemos más chance de cantar gloria al Señor dadme poder Señor en la oración dadme poder para poder vencer dadme poder como el profeta como el profeta el día que apartó las aguas y así pudo pasar dadme poder como el profeta el día que apartó que apartó las aguas y así pudo pasar cuando oró que no cayese lluvia y no cayó por tres años y medio después oro para que cayese lluvia y tú enviaste la lluvia oh Dios con su poder después oro para que cayese lluvia lluvia y tú enviaste la lluvia oh Dios con su poder el día fue profeta de valor Señor cuando cuando oro refóndeme por fuego y descendió del cielo ante el fuego consume el sacrificio oh Dios oh Dios con su poder oh Dios y descendió del cielo del cielo ante el fuego consumió consumió el sacrificio oh Dios con su poder el día recibió su recompensa recompensa después después de haber cumplido su misión y él se muere en un carro de fuego de fuego y de un carro de fuego al profeta el liceo y él se fue en un carro de fuego y de pobre su ses al profeta el liceo bendito sea nuestro dios el dios de este hombre es el dios de nosotros ese es el mismo el mismo dios gloria al señor cuando había hermanos aquella gran confusión que hermanos estaban adorando a dioses que no eran hermanos el dios verdadero y el pueblo hermanos se había apartado de la realidad de la verdad de dios este hombre se presentó gloria al señor y dijo yo soy el representante del señor en la tierra yo soy el que llevo la voz del jehová en la tierra y si ustedes quieren podemos hacer pruebas para ver que el dios que yo les voy a presentar es el único y no hay más y si aceptaron el reto gloria al señor pero le dijo él yo quiero decirles que si mi dios responde esos dioses de ustedes no van a seguir pidiendo adoración no van a seguir estos profetas hablando lo que están hablando gloria al señor porque dios es dios gloria al señor y él sigue siendo dios y así hermanos lo hicieron es lo que yo le estaba diciendo que dios no desampara a ninguno de sus hijos aquellos que son fieles no desampara elías era uno los que estaban en contra de él eran más eran más los profetas que estaban declarando hermanos que se le diera la alabanza a otro diose pero él le dijo no no tengo miedo hagamos el sacrificio y el dios que responda por fuego ese será el dios a quien se va a seguir adorando elías estaba seguro porque dios no desampara ninguno de sus hijos siempre él estará pero que quede claro a sus hijos que quede claro a los que le guardan los que obedecen su palabra llegada la hora hermano dice que esta gente clamaba y clamaba y no había respuesta se empezaron ellos a desangrar buscando respuesta y no había y el día le decía será que se ha quedado dormido el dios de ustedes que no contesta que no ha venido a consumir este sacrificio pero se vencía el tiempo hermano y le dijo el día ahora es mi turno ustedes eran bastante yo soy único y le dijo después que ellos dejaron de clamar él dijo quiero que me le echan agua quiero que rieguen este lugar bendito el señor el día quería comprobarles que el dios de él era un dios grande y poderoso y dice que él invocó hermanos el nombre de Jehová y Jehová bajó hermanos y consumió aquel sacrificio no dejó nada de aquel sacrificio y ahí se dieron cuenta que él era el que representaba a dios en la tierra y sabe que dios le pagó esto que él hizo dice que él fue arrebatado en un carruaje gloria al señor eso es lo lindo que dios da recompensa aquel que bien le sirve también bien le recompensa el señor fue llevado y no vio hermanos lo que usted y a mí nos va a tocar pasar la muerte bendito el señor pero no importa gloria al señor lo importante es que tenemos a cristo y que el dios de él está con nosotros y él va a seguir hacia adelante con nosotros que lindo hermanos hemos adorado al señor a través de estas alabanzas a través de estos cantos cada vez que nos reunimos acá hermanos dios nos bendice dios nos regala bendiciones diferentes cada día es diferente la bendición por eso es que no hay que perderse los servicios yo agradezco a dios hermanos y a usted por el esfuerzo que están haciendo cada uno de los hermanos de no quedarse en casa de venir a este lugar créame lo que dios está viendo de arriba y él le va a pagar a usted él le dará la recompensa gloria sea nuestro dios porque usted haya estado presente haya estado adorando y bendiciendo el nombre de nuestro dios vamos a doblar nuestras rodillas para entregar este tiempo y pedirle a dios que bendiga al siervo que va a leer la palabra oremos al señor bendito y adorado padre que estás en todo lugar en esta hermosa y bella tarde señor hemos presentado estas ofrendas para ti esperando que usted las haya recibido padre esperando de que esta bendición señor mío haya sido para nosotros y para usted haya sido la gloria a través de estas alabanzas pero señor jesús yo necesito que usted a través de su palabra pueda decirme lo que yo tengo que hacer pueda hablarme en esta tarde lo que yo tenga que hacer padre yo no quiero yo quiero yo quiero yo quiero oír tu palabra que venga para nosotros yo quiero oír tu palabra que venga hablarme lo que yo necesito padre padre en esta hora le suplico que tome el control de todos y que estemos reverentes atentos jehová a esta palabra que usted nos hablará en esta hora padre te suplico que haya una completa reverencia reprendemos de una sola vez padre cualquier movimiento innecesario que vaya a perturbar señor la lectura que vaya a perturbar el mensaje reprendemos todo lo que quiera estorbar en esta tarde vamos a consagrar nuestras vidas y ponirlas a tu servicio para escuchar tu palabra padre te suplico que ministres tú que hables tú señor a través de nuestro hermano pero seas tú quien vas a hablar padre dime lo que yo tengo que hacer no quiero oír lo que yo deseo escuchar quiero oír lo que usted necesita hablarme a mí lo que yo necesito eso yo quiero escuchar gracias padre bendice a todos los presentes y bendícelos padre a través de esta palabra oh dios eterno y soberano bendito sea tu nombre jesús gloria al señor en esta hora hermanos damos gracias a nuestro dios por este tiempo que viene y por aquel que ya terminó pero si hermanos quiero que prestemos reverencia si es posible nuestro levantamiento no es necesario no lo hagamos pero si es necesario lo podemos hacer bendito sea nuestro dios que la reverencia esté plena a la palabra del señor hagamos lo que hizo samuel digámosle al señor habla señor habla que yo te voy a escuchar yo en esta tarde le he pedido a dios que no quiero oír lo que yo deseo yo quiero escuchar lo que dios quiere decirme a mí no lo que yo deseo sino lo que dios quiere hablarme a mí si esa palabra me va a tocar algunas cosas que estén cruzando en mi vida pues eso es lo que dios quiere hacer eso es lo que dios quiere cambiarme eso es lo que dios quiere ayudarme y ya hermanos les pido reverencia a todos los que estamos en esta tarde aquí no al que va a predicar sino aquel que va a usar al predicador y ya mi hermano queda con nosotros gloria al señor signura él nolie le bendiga hermanos todos en el nombre de n estamos contentos hermanos en esta hermosa noche porque dios, hermanos nos tiene de nuevo en este lugar ha sido verdad una semana hermanos donde hemos sentido la bendición de Dios que bendiga a todos los que estuvimos el miércoles un punto muy especial en el cual el Señor se dejó sentir y yo sé que salimos fortalecidos de este lugar, salimos contentos hermanos porque Dios es fiel, aleluya que bueno hermano que todos hoy hemos hecho el esfuerzo de venir a este lugar hermanos que bueno que usted ha sido libertado las hermanas, los hermanos los muchachos, es una bendición que estemos acá porque nuevas son cada mañana la misericordia del Señor Jesucristo ¿cuántos queremos escuchar palabras del Señor? Aleluya yo le invito hermanos a que se pongan en pie, gloria a Dios y vamos a buscar el primer libro de Samuel el primer libro de Samuel y sea Dios bendiciéndonos hermanos en esta noche seré breve esta noche aleluya sea Dios bendecido el primer libro de Samuel capítulo 21 versículo 3 gloria al Señor gloria al Señor hemos cantado al Señor dependiendo de nuestro hermano que ha cantado y todos juntos hemos exaltado al nombre de Jesús aleluya aleluya tenemos hermanos la palabra del Señor gloria a Dios primer libro de Samuel capítulo 21 versículo 3 aleluya le damos lectura a su santa y bendita palabra gloria a Dios amén gloria al Señor ahora pues que tienes a mano dame cinco panes con lo que tengas el sacerdote respondió a David no tengo pan común a la mano solamente tengo pan sagrado pero lo daré pero lo daré si si los criados se han guardado a lo menos de mujeres y David respondió al sacerdote y le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos aunque el viaje es profano cuanto más no serán santos hoy sus vasos amén aleluya gloria a Dios que preciosa palabra hermano la que Dios nos va a enviar en esta preciosa noche el pensamiento hermano de esta noche yo quiero ponerle un pensamiento que es la respuesta está en la casa de Dios aleluya gloria al Señor la respuesta está en la casa de Dios alabado sea el nombre del Señor todos conocemos la historia de David conocido como el dulce cantor de Israel aleluya gloria al Señor nombre que tenía el Espíritu Santo de Dios día con día gloria al Señor es un muchacho que desde que comenzó era tomado no muy en cuenta por su padre gloria al Señor era rechazado por sus hermanos y aún tenía él hermanos un puesto que nadie quería en ese tiempo que era ser pastor de ovejas gloria al Señor era hermanos para muchos ese era un trabajo el más malo para la gente de ese tiempo porque aún hasta en los tiempos de Jesús los sacerdotes a los pastores les caían mal porque los pastores no guardaban el día de reposo porque siempre tenían que cuidar sus ovejas pero aún a esos humildes pastores los ángeles les dieron la buena noticia aleluya David tenía ese trabajo y cuando Saúl desobedece a Dios vamos a poner un poco de historia desobedece a Dios Dios se había provisto de otro rey aleluya por eso no creamos que somos indispensables sino que hay que servir a Dios en el lugar que Dios nos ha puesto hay que hacerlo bien para la gloria de Dios aleluya y Dios se había provisto de rey y cuando manda a Samuel le dice ve no llores más por Saúl no llores más porque yo lo he desechado y yo me he provisto de rey aleluya vete a la casa de Isaí de Belén gloria a Dios allá yo tengo a uno que va a ser rey de Israel gloria a Dios y dice y dice que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí gloria al Señor dice que estaban todos reunidos en un banquete porque había llegado el profeta Samuel un hombre que cuando él hablaba dice que nunca una palabra que habló cayó en tierra porque todo lo que decía Dios lo respaldaba gloria a Dios yo respaldaba todo lo que Samuel decía y en esa ocasión llegó a la casa de Isaí de Belén y cuando todos se reunieron le dijo reúneme a todos tus hijos porque hoy vamos a celebrar vamos a sacrificar al Señor y dice que cuando todos se reúnen dice que él le pasó a sus hijos le pasó al primero a Eliá un hombre grande fuerte era guapo un hombre apuesto y cuando Samuel lo ve dijo este es este es el que Dios ha puesto por rey pero en ese instante Dios no se equivoca gloria a Dios Dios nunca se va a equivocar aleluya a veces el hombre y la mujer piensa que Dios se va a equivocar pero no Dios no falla Dios no se puede equivocar mis amados porque él es Dios y es condiciente él todo lo sabe gloria a Dios dice que le dijo Samuel Samuel no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque yo no miro lo que tú ves yo miro el corazón gloria a Dios y dice que en ese momento Samuel se detuvo porque a Dios nadie lo va a engañar ¿verdad? no lo vamos a engañar jamás Dios no va a pasar desapercibido por algo que tú y yo hacemos nunca va a pasar desapercibido el Señor porque él siempre va a sacar su plan adelante no tu plan sino el plan de Dios es el que se va a cumplir aleluya y dice que le dijo Samuel a Isaí mira son todos tus muchachos y le dice no no todavía tengo uno allá tengo uno es medio raro anda con una hondilla aleluya ahí canta solito canta lo oigo que canta solo aleluya allá es medio raro ahí anda con un saquito ahí y anda con un palo aleluya pero le dijo él anda a traerlo gloria a Dios aleluya porque no le dijo lo vamos a sentar a comer mientras ese muchacho no venga gloria a Dios aleluya ese muchacho raro tenía un Dios poderoso gloria a Dios y dice que cuando llegó el muchacho aleluya dice que era blanco y rubio aleluya también era guapo el muchacho gloria a Dios era blanco y rubio dice la Biblia pone sus títulos y dice que cuando Saúl lo vio dice que entonces dijo este si es el que Dios ha escogido gloria a Dios y dice que en ese momento tomó el aceite gloria a Dios de su cuerno y dice que allí ungió a David y le puso las manos y lo bendijo y lo puso por rey de Israel gloria a Dios a David gloria al Señor amén y la cosa no termina ahí sus hermanos se quedan hermanos un poco enojados porque a un muchacho que aún no tenía una edad grande sino era un muchacho pequeño joven el muchacho y cuando ellos se dan cuenta que era el rey de Israel no crea usted que lo reverenciaron no crea usted que ya todo cambió para David que todo le fue bien oh David eres rey que bueno aquí vamos a hacerte reverencia ya no vas a ir a pastorear David ya no ya tú no eres el David aquel ahora eres el rey no lo mandaron a pastorear aleluya como que algo algo raro estaba pasando ahí pero David sabía cuál era el plan de Dios David era un muchacho obediente a su padre yo te digo que la obediencia va a determinar y va a determinar tu propósito de Dios en tu vida aleluya David David le dijo ok David vaya a pastorear allá y David se fue a pastorear de nuevo y aquel quizás componía el canto pero en esa ocasión cuando ya había sido hundido ya era el Espíritu Santo que cayó sobre él dice que cuando él llegó otra vez a pastorear venían osos y leones y ya los despedazaban gloria a Dios de cualquier animal que quería tomar de una oveja dice que el Espíritu Santo venía sobre David y él lo mataba gloria a Dios pero sabes por qué por la obediencia aleluya la obediencia es muy importante si no hay obediencia aleluya no hay bendición si tú eres obediente tus planes se van a llevar a cabo cuando tú menos lo esperes la obediencia trae una corona aleluya la obediencia trae una unción la obediencia trae bendición a tu casa la obediencia trae la bendición de Dios y la victoria sobre tus enemigos la obediencia a Dios es que los cielos se abren y tú puedes recibir bendición de Dios la obediencia a Dios trae eso la obediencia a eso David dijo yo voy a esperar el plan de Dios pero a veces hay personas en las iglesias que recién han llegado van empezando y quieren rápido llegar arriba pero David empezó a obedecer y dijo yo voy a obedecer al Dios que me ha llamado y los voy a obedecer aunque ya era rey pero nadie lo reverenciaba pero él sabía que Dios estaba con él aleluya ahí en el monte él practicaba quizás con la onda y sabía que Dios lo respaldaba todo lo que él hacía eso trae la obediencia la obediencia trae maldición la desobediencia perdón la desobediencia trae fracaso a la familia la desobediencia y la rebeldía te va a llevar a la perdición pero si tú y yo tememos a Dios y tememos a la palabra los cielos se tienen que abrir aleluya y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas o usted cree que los padres premien la desobediencia yo creo que no hay nadie que premie la desobediencia yo nunca he visto eso bueno no sé en este siglo pero no creo que nadie premie la desobediencia siempre premian a los mejores verdad a los fuertes a los que han ganado a los que son buenos pero un premio al mejor desobediente nunca creo yo pero Dios si tú eres obediente Dios te va a premiar a veces los propósitos no se cumplen porque no obedecen y tardan años y no se cumplen porque algo está pasando pero dijo David yo soy rey pero yo voy a obedecer y eso no fue nada mire mire que haría usted si ya fuera un líder y que venga un hermanito humilde y le diga que haga algo por él y usted usted se va a creer más pero David no entró eso a su vida dice que David era el rey ya de Israel el ungido por Dios dice que a su padre le dijo David ven vas a ir a dejarle comida a tus hermanos y David no dijo padre no yo soy el rey aquí yo soy yo soy el rey que te pasa padre no obediente padre mío en mi aquí gloria a Dios que bueno es obedecer a Dios padre mío aquí estoy le dice ven y llévale comida a tus hermanos llévale queso llévale granos y averigua cómo están ellos gloria a Dios la obediencia a Dios trae bendición mis amadas trae bendición aleluya la obediencia a Dios trae milagros la obediencia a Dios trae muchos beneficios para nuestra vida aleluya y dice que cuando llegó David dice que vio que el pueblo estaba atemorizado y vio un hombre dice grande que todas las mañanas llegaba ya tenía hora el hombre el gigante a las nueve llegaba le estoy poniendo a las nueve llegaba y los y los 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 acusaba y los retaba les decía déjenme un hombre si el hombre de ustedes me vence nosotros le vamos a servir pero si yo lo venzo ustedes nos van a servir y dice que los hermanos de él estaban atemorizados y le dice que pasa aquí y él le dijo hay un hombre que los está atemorizando pero que que es lo que está pasando le dijeron pues el rey está diciendo que si hay alguien que vaya él le va a dar un premio aleluya y le va a dar a la hija al que mate a ese hombre pero creo que David lo primero que pensó es poner en alto el nombre del señor y le dijo le dijo él voy a ir yo y voy a ir a matar a este incircunciso aleluya que se ha metido con los hijos de Dios gloria a Dios todavía hay gigantes que nos retan cada mañana y cada tarde nos siguen retando y tocando la puerta pero en el nombre del señor también nos vamos a parar y vamos a destruir a la ley circunciso gloria a Dios porque Dios está con nosotros aleluya los gigantes siempre están en nuestro territorio hay gigantes en nuestro territorio pero nosotros tenemos al Dios de los escuadrones de Israel el que nos va a ayudar hermanos a vencer a los gigantes gloria a Dios gloria al señor y dice que el aviso saúl dice que le quiso poner la armadura de él hay gente que quiere aprovecharse de un milagro de una victoria suya pero no el milagro es suyo la victoria es muy suya nadie nadie puede arrebatarle a usted lo que Dios le ha dado a usted gloria a Dios y David dijo yo no puedo con esto dice que se fue y agarró cinco piedras y se paró enfrente del gigante y le dijo tú vienes a mí con espada con lanza con jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú le dices has provocado gloria a Dios aleluya con mi Dios no te vas a meter gloria a Dios a mí me pueden decir que soy un pequeño que soy un pequeñito pero con mi Dios a ese Dios tú lo has provocado gloria a Dios mire tenemos que defender ese nombre aleluya porque el diablo todavía nos sigue provocando y hay que pararlo firme en el nombre del Señor y no permitirle al diablo que nos tire tierra y nos tire basura gloria a Dios tenemos que levantarnos en el nombre de Jehová de los ejércitos mis amados y dice que David fue y lo mató dice que tiró la piedra y Dios dio esa piedra y le dio en la frente y aquel hombre lo mató tal como David le dijo le dijo Dios te voy a entregar en mi mano y yo te voy a cortar la cabeza y sabrá todo Israel que hay Dios en Israel gloria a Dios la iglesia tiene a Dios de su lado gloria a Dios mientras el mundo se llena de misiles de armas nucleares nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios de nuestro lado gloria a Dios dice que le cortó la cabeza aleluya porque al diablo hay que cortarle la cabeza aleluya no hay que dejarlo vivo aleluya porque Dios lo venció en la cruz del Calvario aleluya esa victoria le damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús dice que David el pueblo comenzó a exaltar al Señor y también a él dice que decían David mató a sus mil y Saúl mató a mil y David a sus diez mil al muchacho le decían que él mató a miles y que el rey había matado a mil aleluya y dice que entró la envidia aleluya el celo en el rey Saúl cuidado con los celos mis amados cuidado porque Saúl se enfermó le entró un celo por David que lo quiso clavar en la pared pero como David tenía a Dios de su lado dice que se esquivó y la flecha quedó ensartada en la pared aleluya porque Dios guarda a sus hijos mis amados aleluya y dice que David entonces comenzó a desesperarse y le dijo Jonathan corre por tu vida porque mi padre te quiere matar gloria a Dios y cuando David escuchó eso después de victorias después de que Dios le dio triunfos después de que Dios lo ungió que el Espíritu Santo cayó en él David entra en un momento en que no puede más que bonito es cuando Dios nos contesta todo verdad que te contesta la oración que va de poder en poder que va de gloria en gloria ves milagros ves tus hijos sanos ves tu nevera llena y todo pasa bien aleluya pero llega el momento en que todo se viene abajo aleluya y no es que Dios esté abandonado porque hay cosas que en la vida tenemos que afrentar y David se siente en ese momento que pasó señor que pasó mate el gigante hice lo que tú me has dicho hago ando en tus caminos que pasa ahora que tengo que hacer aleluya pero como fue el tema la bendición está en la casa de Dios la respuesta está en la casa de Dios no hay mejor lugar que venir a la casa de Dios aleluya porque en la congregación de los restos hay plenitud de gozo en la multitud de los restos hay perdón de pecados hay sanidades hay restauración liberación y se siente el poder de Dios aleluya alamados en el nombre del Señor dice que David se fue corrió aleluya se dio prisa pero no se fue aleluya donde sus amigos no se fue donde su padre no se fue donde aquellos amigos que quizás tenía corrió con todos los muchachos que lo seguían se fue al templo de Dios aleluya gloria a Dios a donde correrá usted a donde correré yo aleluya dice que David corrió a la casa de Dios venía con hambre sus hombres venían hermanos con hambre terrible porque antes hermanos cuando iban a pelear las guerras esto nos da a entender de que aún en las guerras que hacían antes la gente se santificaba no crea usted que solo agarraba la espada no también se guardaban para ir a la guerra porque sabían que si se guardaban Dios les iba a dar la victoria a veces queremos que Dios descienda del fuego el cielo y la tierra y haga cosas cuando no estamos haciendo nada pero aún los soldados de David se habían santificado para pelear se santificaban para ir a pelear contra sus enemigos se guardaban para Dios aleluya gloria al nombre del Señor y dice que llegó llegó con hambre llegó cansado llegó triste cuántos se han sentido así en alguna vez aleluya cansados desesperados que sienten que como que Dios no está ahí déjeme decirle que Dios siempre está ahí el día pensó que Dios no estaba ahí pero Dios estaba ahí gloria a Dios y dice que le dijo a Bimelec le dice el rey me ha mandado y no era el rey pero verdad él tuvo que hacer eso aleluya le dice me ha mandado darte un recado pero él lo hizo para que el rey no matara a ese hombre de Dios aleluya porque ese hombre iba a matar a David sea lo que sea porque ya el celo de él había llegado muy alto y dice que le dijo mira no tienes pan aleluya no tienes algo en tu mano que tú me des vengo cansado mis hombres no han comido gloria a Dios aleluya gloria al nombre del Señor como usted ha llegado hoy a la casa de Dios no lo sé no sé qué cosa se va a enfrentar mañana pero no hay nada más mejor que venir a la casa de Dios y aquí traemos nuestras penas aquí traemos nuestro fracaso aquí traemos todo y yo sé que Dios tiene pan aquí para nosotros yo sé que Dios tiene agua tiene todo para darnos aleluya porque en el camino quizás hemos sufrido alguna ranza del diablo algo nos ha rozado pero cuando hemos venido a la casa de Dios hemos sentido la mano poderosa del Señor oh mi alma alaba la gloria del Señor mi refugio ha sido siempre el Señor Jesucristo dice que le dijo David no tengo pan común no tengo este pan le dice no puedo dártelo porque era el pan que estaba en el lugar santísimo al lado del arca aleluya de la presencia de Dios era un pan que solo los sacerdotes podían comer mis amados antes nosotros no podíamos comer este pan pero hoy si lo podemos comer aleluya porque un día Jesús dijo yo soy el pan vivo que descendió del cielo le dijo sus padres comieron el maná en el desierto y murieron pero el que come mi pan le dice esta vivirá eternamente oh mi alma alaba la gloria del Señor dice que le dijo es un pan santo no lo puedes comer pero le dice David mis hombres mis soldados han santificado aleluya ellos han estado santos a Dios han sido fieles a Dios aleluya han caminado conmigo aleluya hemos venido a este lugar aleluya y dice que le dijo dame ese pan porque mis hombres se han guardado y yo creo le dice que su estómago ahorita también son santos y dice que el hombre vive el eco le quedó más remedio y sacó el pan santo gloria a Dios y lo dio a David y a sus muchachos gloria a Dios y ahí se fortaleció en Jehová su Dios David ya sus fuerzas volvieron a él gloria a Dios aquí es donde yo tomo nueva fuerza aquí es donde Dios me ha dado victoria en la casa de Dios yo he visto la mano de Dios cuando no he tenido gozo aquí he sentido el gozo de Dios cuando he tenido problemas aquí he sentido que Dios se ha movido y no es este lugar sino en la presencia de Dios oh bendito sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Jesús no corras a otro lugar veamente a la casa de Dios no corras al hombre corre a Dios porque aquí hay pan y dice que comieron y se fortalecieron cuántos están fortalecidos aleluya y dice que ahí aleluya cobraron fuerzas no llevaban fuerzas venían debilitados yo no sé cómo usted vino hoy pero dice que cuando comieron el pan las fuerzas fueron restauradas cuando comemos este pan este pan nos da vida gloria a Dios este pan nos da vida y gozo aleluya gloria a Dios dice que este pan es más dulce más que la miel que la que destina el panal gloria a Dios cuando Dios cuando Dios me habla yo puedo caminar 40 días y 40 noches cuando Dios me da una palabra yo puedo levantarme porque Dios es el que me ha hablado por eso cuando un hombre literal te habla ahí te vas a quedar pero cuando Dios te habla te tiene que levantar aleluya y Jesús respaldó a David aleluya y termino ya cuando Jesús vino Jesús como él es el actor de esta Biblia Jesús no es que se memoriza un texto o que se le acuerde un texto no él es el actor del nuevo y del antiguo testamento aleluya él es el actor de la palabra de Dios aleluya no es hermano una prensa no esta es la misma voz de Dios aleluya y cuando él dice que sus discípulos en una ocasión dice que tenían hambre era un día sábado donde nadie podía comer nadie podía cortar espigas nadie podía hacer nada era un día donde todos se guardaban pero dice que tenían hambre y dice que los discípulos dice que empezaron arrancar manojos arrancar espigas y empezaron a comer aleluya y ahí están los críticos de nuevo dice que le dicen señor porque tus discípulos están arrancando espigas en el día de reposo aleluya y aquí le responde el actor de la Biblia aleluya y le dicen no han leído aleluya no han leído la escritura hermano no han leído aleluya le dicen no han leído que cuando David tuvo hambre fue a la casa de Dios aleluya él fue a la casa de Dios le dice y el sacerdote le dio el pan gloria a Dios que no le era lícito pero se lo dio para que comieran alabado sea Dios y cuanto más le dice hoy hoy está uno más que a mi melega aquí aleluya hay uno más grande aquí hoy gloria a Dios no es David no es Salomón es Jesús el hijo de Dios aleluya y los sacerdotes se quedaban perplejos porque Jesús les citaba la Biblia no porque se la había aprendido sino porque era el actor de la palabra de Dios hermano mío en la casa de Dios está tu respuesta en la casa de Dios está el milagro en la casa de Dios es donde podemos venir a rodar nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios no importa como hayas venido como vengas si vienes cansado a veces has venido con algún dolor con algún mal en tu estómago o en tu cuerpo pero cuando has venido aquí seguro estoy que Dios te ha ayudado seguro estoy que Dios ha puesto su mano en tu vida gloria a Dios porque en la casa de Dios está la respuesta David llegó a la casa de Dios y dice que el sacerdote le dio pan ¿cuántos hemos saboreado este pan ahora? aleluya el Señor nos da el verdadero pan aleluya el Señor dijo el que no come mi carne y no bebe mi sangre no es digno de mí pero hoy cada día tenemos que comer la palabra del Señor y cuando comemos la palabra del Señor estamos listos para pelear aleluya cuando comemos pan cuando comemos la palabra de Dios estamos listos para pelear dice cuando David comió otra vez los ojos volvieron a ver claritos otra vez volvió la fuerza otra vez volvió el hermano el júbilo a su vida y le dice mira ya comimos estamos muertes no tienes alguna espada por aquí aleluya es que hoy ya me fortalecí no voy a correr aleluya hoy voy a ir a hacer la misión que Dios me ha dado pero esa fuerza viene cuando comemos el pan aleluya que está en la casa de Dios pero si no comemos pan lo vamos debilitando nos vamos flaqueando pero cuando David comió pan le dijo hoy si dame dame una espada no tienes una espada o una lanza porque yo tengo fuerza ahora no vine como no estoy como cuando vine estoy fuerte gloria a Dios aleluya yo sé que usted se va a ir fuerte hoy y le dice mira le dice y es raro es raro pero le dice en la casa de Dios no había espada no había armamento pero da la casualidad que le dice tenemos una espada ya que comiste le dice tenemos una espada y sabes cual espada es es la de Goliath aleluya es con la que le cortaste la cabeza David aleluya y aleluya a la vi cobró fuerza aún más todavía dámela le dijo gloria a Dios hermanos después de comer la palabra estamos listos para pelear el diablo no nos va a sacar carrera no dámela le dice porque yo voy a ir a terminar lo que Dios ha comenzado en mí aleluya cuantos quieren terminar esa pelea que Dios nos ha dicho que hagamos después de haber comido pan estuvo listo ya no ya no fue a correrse no digo ahora sí tengo la espada y voy a ir a pelear aleluya en el nombre de Cristo Jesús la bendición está en la casa del Señor que bueno que usted vino yo sé que usted va a ir fuerte hoy quizás a veces hemos venido aquí muchas veces hemos venido sedientos hambrientos con problemas que quizás no queremos ni que nadie nos hable o los salude pero cuando el hermano el que sea comienza a hablar esta palabra algo cambia aleluya el Señor le dice vení cómprenla no vale nada es gratis vení comprad sin dinero y sin precio mis amados esta palabra es la que los va a fortalecer en el día malo sigamos adelante la respuesta de Dios está en casa que Dios le bendiga